¿Cuáles son los sesamoideos? Los sesamoideos son unos huesecitos que hay en la primera articulación metatarsofalángica y que sobre todo en los deportistas, jugadores de fútbol y bailarinas sufren mucho. El dolor en esta zona suele estar mal diagnosticado como si fuera todo una sesamoiditis, pero hay muchísimas patologías que afectan a esta articulación. Entre ellas están las fracturas que se confunden con los sesamoideos bipartitos, están las osteocondritis, hay también bursitis de la articulación y tendinitis del flexor largo, citando entre otras muchas. El tratamiento conservador suele ir bastante bien, pero a veces hay que recurrir al tratamiento quirúrgico. Dependiendo de la patología, este tratamiento será con cirugía abierta, que se hace con anestesia local, o con cirugía ecoviada, cuyas incisiones son de un milímetro y no hay que suturar. El paciente siempre se va caminando por su propio pie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!